Suscriptores de telefonía fija de CanTV. Sí, díganos la cifra por favor, porque no necesariamente se ve. 3,6 millones la conseguimos, 3,580, redondeando en 3,6 y vamos en 5,9. ¿Hay alguna meta? ¿Se ha establecido alguna meta? 6 millones para este año. 6 millones, o sea que se va a cumplir la meta para cerrar el año. Sí, estamos muy cerca de cumplirla y debemos cumplirla. Internet. Si usted decía cuatro números, cuatro indicadores. Cuatro indicadores en términos de los usuarios de CanTV, usuarios y usuarias. Y en términos financieros, dos voy a dar. En términos del plan Internet equipado, que es el equipo, la computadora que vendemos aquí en el suscriptor de ABA. Subimos de 87.000 cuando la recibimos a 606.000. Es 596% de aumento en estos tres años. En tres años, un poquito más de tres años. Telefonía móvil. Cuando llegamos a la CanTV, cuando el Estado llegó a la CanTV, 8,3 millones. Al día de hoy, 14 millones. Casi 70% de aumento. ¿Hay alguna meta para este año en cuanto a Telefonía Móvil? 14 millones. Se logró la meta. Ya está logrado. Y tenemos, me falta aquí, la de Internet, que es importantísima porque se ha insistido mucho en que... ¿Se ha podido masificar el acceso a Internet con esta nueva visión de la CanTV? Lo pongo en datos. Cuando llegamos a 680.000, hoy en día, 1.436.000 con 115% de aumento. En términos de servicio, es la que más ha aumentado. ¿Hay alguna meta para este año? Sí. Es algo superior a esta. No la recuerdo ahorita de memoria. ¿Cuál es? Y nos decía dos indicadores en cuanto a la parte financiera y con eso cerramos, viceministro. Financiera. Esta progresión de columnas rojas que ustedes ven aquí es los dividendos que le entrega la CanTV por su actividad al Estado venezolano. ¿Dónde iba ese dinero antes, viceministro? Lo azul es lo que iba al exterior y lo rojo es lo que se quedaba en Venezuela. Estos son los últimos tres años de la privada y estos son los tres años de la pública, donde ha sido un sostenido crecimiento. ¿En el último año de la privada cuánto salió al exterior, viceministro? 581. 581 millones de dólares. De bolívares fuertes. Millones de bolívares fuertes. O sea, millardos de bolívares de los grandes. Sí, 145 quedaron aquí. El año pasado dimos 1.065. La CanTV en su actividad le dio al Estado venezolano para distribución y redistribución e inversión en proyectos sociales 1.065. ¿Con cuánto espera cerrar este año? En torno a esto. Aproximadamente. Sí, en torno a 1.200, 1.300. Y impuestos. Este es el segundo dato financiero para cerrar los seis datos. Los cuatro operativos y los dos financieros. El año pasado la actividad de la CanTV le dio al Estado venezolano 1.788 millones de bolívares en impuestos. En los diferentes impuestos que paga. Municipales, impuestos sobre la renta, impuestos que está por la ley de telecomunicación. Y antes estos impuestos no se pagaban. Sí, se pagaban, pero se ve, la curva se ve. No quiero como explicarla ni extenderme por el tiempo que queda, pero el crecimiento de las últimas tres barras es un codo. Salta el, cuando digo un codo en términos de gráfica, pues que salta claramente la gráfica. ¿Su conclusión es que la CantTV socialista es más eficiente financieramente incluso que la CantTV manos privadas? La CantTV, manejada por este gobierno, que tiene un proyecto de construcción del socialismo, exhibe mejores números desde el punto de vista de prestación de servicios y mejores números desde el punto de vista financiero. Y ha puesto el énfasis en el servicio. Y sin embargo, darle servicio a todo el mundo es rentable, hace sustentable económicamente a la CantTV e inclusive le da dinero al Tesoro Nacional para invertir en otros sectores. Gracias.